En primer lugar, quiero agradecer a quienes han hecho posible que hoy el Cuarto Encuentro Regional de Teatro Universitario, nuestro querido Ertu, sea una realidad. Principalmente a quienes lo organizaron, a Enrique Alcova, a Fernanda Oro, que son las caras visibles de la organización, pero también están nuestros alumnos del Taller de Teatro. Recuerdo allá por el año 2017, teníamos en claro que para que trascendieran estos encuentros se les debía dar continuidad. Creo que hoy al hablar del Cuarto, podemos decir que hemos cumplido con esa premisa, más considerando las circunstancias actuales que hicieron que haya que repensar el modo de lograr que el encuentro siguiera teniendo ese objetivo planteado. En segundo lugar, quiero también agradecer y darles la bienvenida a quienes nos visitan virtualmente y que se comprometieron con la idea. A la Universidad Provincial de Córdoba, a la Facultad de Psicología de la UBA, a la Universidad Nacional de Tucumán, a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Universidad Nacional del Nordeste. Déjenme decirles también que es muy grato recibir a ilustres visitantes extranjeros. De nuestra hermana Chile, al director teatral Abel Carrizo Muñoz, muchas gracias. Y de España, al licenciado Luis San Pedro, muchas gracias también. Un gusto que nos acompañen y apoyen. Me llena de orgullo que pese a las dificultades por las que estamos atravesando, pueda notarse el compromiso de la Universidad Pública de apostar no solamente a esa formación curricular estándar basada en las carreras, sino también la intención de cubrir otras necesidades humanas, como en este caso particular lo artístico-cultural. También es alentador ver esa intención de participación y de diálogo, que intenta mostrar lo que hace y nutrirse de lo que se desarrolla en otros ámbitos, movilizados sobre todo por docentes y estudiantes. Todo ello refleja que la Universidad desarrolla esas otras actividades que la hacen diferente a otros ámbitos de formación y que por lo tanto, cuando se la juzgue y compare, necesitamos e incluyan estas acciones que van más allá de lo convencional. Necesitamos también las voces de nuestros colegas insertos en esos otros contextos, que nos permita salir del dogamia que produce un ámbito como el nuestro. Entre todos podemos reconocer mucho de lo que espera nuestra sociedad en la Universidad, ámbito al cual nos debemos como Universidad Pública. También debo contarles del orgullo que tenemos desde la Universidad y desde la ciudad de este grupo de trabajo de teatro, que siempre también nos representa. Espero aprovechen las jornadas, que sirvan como aprendizaje y puedan lograr reforzar el vínculo que hoy en día es tan necesario mantener. Muchísimas gracias, buenas jornadas.